uno y pensar en el otro, Richard Cisneros se ha convertido en la sombra del SPR, señor presidente de la República. En Palacio Gobierno han habido 13 oportunidades pidiendo información. Las 13 hemos cumplido, no hay nada pendiente. Y si quieren ir 13, 15 o 20 veces más, están abiertos. ¿Qué obstrucción? Entonces descarto cualquier... Pero para eso es que le pido aclarar, porque se basa en algunas afirmaciones recogidas en algún audio, que no se ajusta a la verdad. Y por eso hay que contrastar, por eso hay que aclarar. Yo lo que he dicho siempre, que yo no me corro, aquí estoy. Lo concreto es que la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, considera que a estas alturas hay indicios de que él habría ejercido sus influencias en otros funcionarios para que Richard Cisneros fuera contratado en el Ministerio de Cultura. Eso sí, ha decidido postergar los actos de investigación hasta el próximo 28 de julio, cuando Vizcarra deje la banda. Lo que sí hará desde ya la FN es investigar preliminarmente al exministro de Cultura, Patricia Balbuena, por este caso. Pero es solo el principio, porque fueron seis los ministros de Cultura que contrataron a Richard Cisneros. Y sobre tres ya hay información. Además de Patricia Balbuena está Sonia Guillén y Uya Honkist. Todas aforadas. La fiscal de la Nación ha tomado estas decisiones con base en los informes presentados por la fiscal Gianni Sánchez Porturas, fiscal anticorrupción del caso Swim. El presidente declarará ante la fiscal de la Nación el próximo 28 de julio, aunque dice que insistirá para hacerlo antes, porque claro, el caso Swim es una invasión de térmitas en los pilares de Palacio. No habla ante la FM, pero sí ante las cámaras. ¿Alguien habla de eso? ¿Alguien hace un reporte, una investigación de estas siete horas más que por el momento Odres dice que ha dado hoy más? A las cuatro iniciales hay siete horas más. No, pero el tema más importante es la contratación de una persona por el Ministerio de Cultura. Se da cuenta la desproporción, fiscales, prensa, opinólogos, especialistas, todos, editoriales, sobre la contratación de una persona de menor cuantía por el Ministerio de Cultura. La corrupción no tiene tamaño ni fecha ni calendario, es o no es. El presidente dio estas declaraciones ayer en un colegio, fe y alegría. Las iglesias están cerradas y la alegría lleva mascarilla. Estaba revisando cómo se hará la entrega del próximo bono familiar universal de 760 soles y él tiene que explicar cómo el artista Richard Cisneros logró contratos con el Ministerio de Cultura por valor de 204 bonos familiares por 150.400 soles en nueve órdenes de servicio. Esos audios han sido editados y manipulados maliciosamente y como pueden apreciar buscan adrede convertir un reclamo laboral en un hecho delictivo o político. Esto dijo sobre los tres audios que el presidente de la Comisión de Fiscalización presentó en el Congreso en un USB. Estos son los resultados de los peritajes hechos por el Laboratorio de Peritajes del Ministerio Público, un laboratorio sin sesgo alguno y cuya solvencia e independencia nadie cuestiona. Comprueba y formaliza una visita que es el registro de IDEC. Los peritos informáticos y forenses determinan que no hubo alteración, no hubo edición ni modificación en los audios. Solo en uno se ha detectado que pese a no estar modificado pertenece a una grabación más grande. Asimismo han homologado las voces y se ha determinado que quien grabó al presidente fue su exsecretaria Karen Roca. Es una conclusión científica. Los nueve detenidos del caso Swim salieron el viernes. Terminó su detención preliminar y además el juez en segunda instancia consideró que la medida que vencía ese mismo día no era pertinente. El viernes fue un día muy largo. Yo siempre he mostrado, como mencionó mi abogado, mi mayor disposición a todo el proceso y lo seguiré haciendo porque eso es parte de mis valores y porque eso es parte de la crianza que hoy mi familia ha venido siendo golpeada por este hecho. Porque nunca en mi vida pensé que todo esto iba a salir de esta manera. El maltrato psicológico que he venido viviendo por todo este tema lo sigo viviendo hasta ahora. ¿En qué condición nos quedamos los artistas? Soy un artista de 30 años de reconocimiento nacional e internacional. Entonces ningún artista del Perú podría trabajar en el Ministerio de Cultura porque sería inmediatamente detenido preliminarmente por un gobierno absolutamente desproporcionado y bananero. Queda plenamente establecido entonces que no tuve contacto alguno, que no tuve participación alguna en esa investigación que se refiere a contratos supuestamente ilícitos que ha tenido el señor Cisneros con el Ministerio de Cultura. En estos días de detención preliminar sabemos que Richard Cisneros guardó silencio, no quiso declarar. Sabemos también que la ambulancia llegó para revisar el estado de salud de varios. Oscar Vázquez fue operado a corazón abierto a principios de año. Miriam Morales sentía pesadez en el pecho y a Richard Swin se le bajó un poco la presión. Nada, relistio, gravedad. Todos menores Cisneros declararon y se ha sumado un nuevo aspirante a colaborador eficaz. Ahora son dos y hay además tres testigos protegidos. Salieron el viernes pero contra cuatro de ellos la fiscal Gianni Sánchez ha pedido detención preventiva por nueve meses acusándolos de los delitos de colusión agravada, negociación incompatible, obstrucción y ocultamiento. La audiencia será mañana. La fiscal ha pedido preventiva contra Miriam Morales, ex secretaria general de Palacio, Oscar Vázquez, ex coordinador de prensa de Palacio, el artista Richard Cisneros y Liliana Chamamé, ex directora de Recursos Humanos del Ministerio de Cultura, que está en paradero desconocido. El resumen del pedido es esta pirámide. La tesis fiscal es clara. La contratación de Richard Cisneros se dio por orden del presidente. Le ejecutó Miriam Morales y de ahí toda la cadena de funcionarios, desde ministros a secretarios generales, personal de Recursos Humanos y demás. ¿Qué intención tendría la señora Miriam Morales? Mire, a la señora Miriam Morales no se le está acusando de meterse dinero al bolsillo. No se le acusa de lavar dinero. No se le acusa de ser parte de una organización criminal. No se le acusa de financiar campañas. No. Lo único que se le imputa a la señora Miriam Morales es haber corrido traslado a un orden de su jefe. Es por eso que a nosotros nos parece tan desproporcionado una medida que le prive de su libertad. Funcionarios y exfuncionarios aspirantes a colaboradores eficaces y testigos protegidos han declarado cosas como esta. Tengo conocimiento que el señor Richard Cisneros, desde que salió del Ministerio de Cultura, le asignan un dinero no menos de 10.000 soles aproximadamente, el cual le es depositado por el señor Óscar Vázquez, ello por guardar silencio sobre la presente denuncia por disposición del señor presidente Martín Vizcarra Cornejo. La misma persona también ha declarado que le han comprado una computadora y un celular desde Palacio. El abogado de Óscar Vázquez negó los pagos y nos aseguró que su defendido abrirá todas sus cuentas. La declaración dice que los ingresos se hicieron en el banco de crédito, en Interbank. La lista de declaraciones es interminable. Sobre la ministra Patricia Balbuena, quien le abrió la puerta de la cultura muy bien pagada a Richard Cisneros, se dice esto. Patricia Balbuena, cuando era ministra de Cultura, recibió llamadas y comunicaciones de WhatsApp de la señora Miriam Morales por encargo del señor presidente de la República, Martín Vizcarra, para que se le diera una oportunidad laboral, es decir, se le contrate al señor Richard Cisneros. Un testigo protegido también ha declarado que la exsecretaria de Palacio, Miriam Morales, le pidió el teléfono a la exministra Patricia Balbuena cuando estalló el escándalo para resetearlo y vaciarlo, como al parecer había hecho con su propio teléfono. Sobre la exministra Sonia Guillén, bajo cuya gestión Cisneros obtuvo más órdenes de servicio, dicen. Richard Cisneros recibió una llamada donde se le comunicaba que no se le iba a volver a contratar. Richard Cisneros no quiso, señaló que se lo iba a informar a Martín, refiriéndose al señor presidente de la República. La ministra Sonia Guillén, el día miércoles, en la sesión del Consejo de Ministros, el presidente se le acercó y le dijo, durante esta pandemia nadie pierde su trabajo, ni siquiera los terceros, refiriéndose a Richard Cisneros, a lo que la ministra respondió, está bien, presidente. También hay declaraciones sobre otra exministra, sobre Uya Holmquist. La ministra tenía poco tiempo en el cargo y que el presidente Martín Vizcarra, a través de Miriam Morales, le solicitaron la contratación de Richard Cisneros, pero dicha ministra se negó inicialmente, lo que generó el malestar del señor presidente. Luego de tanta insistencia, la señora Holmquist terminó aceptando la contratación. El pedido de prisión preventiva recoge, además, declaraciones de funcionarios del Ministerio de Cultura que aseguran que los términos de referencia se hicieron a medida de Cisneros para poder contratarlo, que sus trabajos fueron deficientes e innecesarios y que, además, se pagaron muy generosamente con el dinero de todos. Es más, si te llegas a tiempo, mira, tienes tiempo, de repente, para caminar tranquilamente, disfrutar la naturaleza. Por ejemplo, por esta charla se le pagaron 30.000 soles a Richard Cisneros, cuando a otros proveedores de charlas motivacionales se le pagaron 3.000. Mira, cualquiera puede aspirar a ser colaborador eficaz, cualquiera puede decir, y más aún si te asustan que te va a meter preso, como hemos visto, 10 personas presas sin argumentos, sin sustento, 10 personas. Oye, para que me sueltes digo cualquier cosa, una prueba, un testimonio corroborado, eso es lo que tiene que ver. Nadie sobrevive a seis ministros de Cultura, he recibido por ellos, por los secretarios generales del Ministerio, solo porque tiene swing. El único que se ha prodigado desde que fue puesto en libertad ha sido el artista Richard Cisneros. Fue al programa El reventanazo de la chola de Ernesto Pimentel. Y es que voy a ser candidato a la presidencia. ¿En serio, Richard? Sí, me han prometido, hablan del serio. A Cisneros le gustó palacio.